no se quiso contacto con el bate enrique díaz viene a decirle algo a lázaro de la torre están discutiendo los dos allí enrique díaz y lázaro de la torre el árbitro trata de aplacar los ánimos de llevarse a la torre viene el puente el director del equipo industriales y está diciéndole algo bueno enrique díaz quiere ir allá bueno enrique díaz dice que quiere hablar con de la torre no están tratando de de hacer entrar en razones enrique díaz que quiere de todas formas conversar con de la torre él estaba esperando turno para batear y con este lanzamiento de la sala de la torre comenzó a trabajar en el línega se tira sacó rolli cerca de segunda viene buscando el torpedero buen bounce el tiro a hoy mira batear ahora alberto fresneda 3 línea por segunda atrás enrique díaz se cayó se levantó a o de segunda retirada con batazo al jardín derecho la busca luis garcía va llegando la y la captura de aire y no pueden moverse a lo mejor y lento viene a buscar el primer avance la recoge va a pisar auto en primera y entró en la línea de por encima de segunda ya entró padilla viene el tiro viene el corredor y no se va al corredor bola afuera va el tiro del receptor y cierto se escapa la pelota rolin a la derecha el torpedero capturó mesa a los corredores hernández saca línea bien colocada al rey siente la bola pica anotó ya luis garcía bien emilían el tiro de toni gonzález al cuadro y tolando hernández en la lomita de industriales al batazo de línea al jardín central la corre javier méndez sigue corriendo la bola se lo llevó en claro va a dar el control acerca va para segunda enrique díaz doble y segunda pero regresa cuando viene el tiro rata que es mínima de una por cero enterró el lanzamiento va para tercer enrique díaz el tiro de bravo salto mete la bola en el jardín izquierdo viene anotando cómodamente enrique díaz la pelota se fue hasta lo último es guay y error en tiro para bravo no se traiga la bola rolin saltarín por el campo corto filio mesa el tiro a primera tapar de retocar al corredor a retocarlo a un batazo elevado al jardín derecha hacia atrás a lo profundo y con ronde javier méndez con las bases llenas y esto es un puentillazo en el noveno inning con ronde javier méndez su tercer cuadrangular de esta serie nacional su quinta